Pues no, el cambio que nos propone es que en vez de pagarnos lo que nos debe, lo que hace es permitirnos que nos endeudemos. Claro, la solución cuando alguien nos debe algo es que nos lo pague, no que nos permita tener más deuda o que nos autorice a endeudarnos más. Castilla y León no quieren endeudarse, lo que quiere es cobrar lo que se le debe. Al final se ha aprobado la senda de déficit con un margen mayor para conseguir la estabilidad o estabilidad cero. No sé si eso mitiga un poco esta sensación de decepción. Es que es la misma solución. En el tema del IVA no se paga el IVA y entonces la solución que se plantea es más déficit y más deuda, que nos endeudemos más. Y en el tema de la financiación autonómica no se ha acordado la financiación autonómica, no se ha planteado un plazo cierto para la aprobación de la nueva financiación, pero lo que se nos dice es que volvamos a endeudarnos más de lo que estaba previsto. Y al final la solución nunca es que las comunidades autónomas se endeuden más. La solución pasa porque haya una nueva financiación y pasa porque se nos pague aquello que se nos debe. Si es que nosotros ya lo hemos gastado, porque nosotros estamos pagando los servicios públicos, estamos pagando a los profesionales que prestan los servicios en la sanidad, en la educación y los servicios sociales. Es que además los ciudadanos han pagado sus impuestos, han pagado ya el IVA y resulta que los ciudadanos han pagado el IVA, la comunidad ha pagado sus gastos y el Estado ha recaudado de ese IVA, pero no se lo transfira a las comunidades autónomas. Y lo único que nos dice es que nos endeudemos para pagar los gastos ordinarios que tenemos y ya lo iremos devolviendo la deuda en los plazos que podamos. Yo creo que la solución no es endeudarse más, la solución es recibir lo que es justo, lo que se nos debe. Consejero, algunas comunidades autónomas han anunciado medidas, se acudieron a los tribunales para exigir ese pago del IVA. No sé si ustedes se plantean alguna medida de ese tipo. Nosotros estudiaremos las posibilidades, pero lógicamente todavía confiamos en que cuando todas las comunidades autónomas o la gran mayoría hemos coincidido en que nosotros queríamos y seguimos queriendo que se nos pague el IVA, lo justo es esto. Y por tanto espero que la ministra tenga la ocasión de consultar a la salida, ver cuál es la posición de todas las comunidades autónomas, o al menos de la mayoría, y darse cuenta de que tiene que pagar a las comunidades autónomas lo que nos debe, porque entre otras cosas el Estado lo ha cobrado, es que los contribuyentes lo han pagado, es que ni el Estado está dispuesto a devolver el IVA a los contribuyentes que lo pagaron en su momento, ni nosotros vamos a reclamar los salarios que ya hemos retribuido a los profesionales que prestan los servicios públicos. Y al final entre medias el Estado lo ha recaudado y el Estado no lo ha pagado. Muchas gracias. Gracias.